Hola campeones, muy buenos días. Hoy quiero hablarles sobre la paz mental. La paz mental es una de las preciosas joyas de la sabiduría. Es el resultado de un largo y paciente esfuerzo de autodominio, de templanza, de moderación. Su presencia es una muestra de una experiencia madura y de un conocimiento más que arraigado de las leyes y actuaciones del pensamiento. Un hombre alcanza la tranquilidad en la medida que se percibe a sí mismo, como un ser que ha crecido y evolucionado por el pensamiento, puesto que para tal conocimiento necesita del entendimiento de los demás como resultado del pensamiento. Y mientras desarrolla una correcta comprensión, ve cada vez más claro las relaciones internas de las cosas por la acción de causa y efecto. Deja de afligirse y enojarse, de angustiarse y padecer y permanece en equilibrio constante y sereno. El hombre calmado, habiendo aprendido cómo gobernarse a sí mismo, sabe cómo adaptarse a los demás. Y ellos, a su vez, admiran su fortaleza espiritual y sienten que pueden aprender y confiar en él. Cuanto más tranquilo llegue a ser un hombre, mayor es su éxito, su influencia y su poder para hacer el bien. Incluso, el comerciante habitual descubrirá que el éxito de sus negocios va en aumento mientras desarrolla un mayor control de sí mismo, una ecuanimidad inmejorable, pues la gente siempre preferirá tratar con un hombre cuya conducta sea firme y constante. El hombre tranquilo y fuerte es siempre amado y reverenciado. Es como un árbol que da sombra en una tierra sedienta o una roca en la que refugiarse de una tormenta. ¿Quién acaso no ama un corazón tranquilo? ¿Una vida dulce, agradable y equilibrada? No importa si llueve o hace sol, o qué cambios le vienen a aquellos que poseen estas bendiciones, dado que son siempre dulces, serenos y tranquilos. Ese exquisito equilibrio de carácter, que llamamos serenidad, es la última lección de cultura en el florecimiento de la vida, el fruto del alma. Es precioso como la sabiduría, más codiciado que el oro, sí, aún más que el oro fino. ¿Qué insignificante y simple se ve la búsqueda de dinero en comparación con una vida serena, una vida que mora en el océano de la verdad, bajo las olas, más allá del alcance de las tempestades, en eterna calma? ¿Cuántas personas conocemos que estropean sus vidas, arruinan todo lo que es dulce y bello, debido a un temperamento explosivo, que destruyen el equilibrio de su carácter y hacen mala sangre? Es cuestión de si la gran mayoría de la gente arruina o no sus vidas y malogra su felicidad por falta de autocontrol. ¿Qué pocas personas sensatas conocemos en la vida que tienen ese exquisito equilibrio que es característico de un carácter íntegro y completo? Sí, la humanidad se agita con una pasión incontrolada, se perturba con una angustia ingobernable, se desvanece por la ansiedad y la duda. Sólo el hombre sabio, sólo aquel cuyos pensamientos están controlados y purificados, hace que los vientos y las tormentas del alma le obedezcan. Almas revueltas por la tormenta, donde quiera que estéis, sean cuales sean las condiciones que estéis destinadas a vivir, tenéis que saber esto, en el océano de la vida, las islas de la felicidad sonríen, y la orilla soleada de tu ideal aguarda tu llegada. Mantén tus manos firmes sobre el timón de tus pensamientos. En la barca de tu alma está reclinado el maestro al mando, solamente está dormido, despiértalo. El autocontrol es la fortaleza, el pensamiento correcto es el arte, la destreza, la calma es el poder. Dile a tu corazón, paz, quédate conmigo por siempre jamás. Si te ha gustado, dale like con una manito arriba, y suscríbete a nuestro canal. Que Dios los siga bendiciendo. Gracias. 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 Gracias.